Nadie ha visto eso, ¿verdad? Bueno, al grano. Unos infinitos segundos después. Franco, ¿se puede saber por qué me trajiste aquí? Para algo que se me da la regala la gana, xdxdxdxdxdxd. Solo dilo de una vez, porque me tengo que ir a la papelera de reciclaje. Bueno, ahora sí, hola a todos, como sabrán he hecho dos preguntas y respuestas que no los he hecho por la flojera, pero ahora sí, en serio, haré uno al fin. No, y yo pensando que me había salvado. Voy a matar a tus hijos, me los voy a comer Luego los voy a bombichar Y con ellos me voy a hacer un big con ¿Entendido? ¡Tengo miedo! Bueno ahora sí, basta de relleno Daremos las reglas para este Preguntas y respuestas Número 1, nada de preguntas personales Número 2, 5 preguntas como máximo Número 3, si quieren preguntarle a Frankux Deben poner a Stash, a Frankux Número 4, no poner retos Porque esto es un preguntas y respuestas Bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo Bueno gente, dejen mis preguntas para responder Apagen la cámara, y pasen a la nueva outro Aún no he terminado hijo de pe... 1, 2, 3, hey ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!